Estamos en Puranque, a domingo 29 de octubre. La verdad es que el clima ha estado particularmente malo para las actividades de crianza de reina. No lo que se hace aquí dentro de lo que es el criadero, sino que en las condiciones climáticas para trabajar en el exterior. Por ejemplo, produciendo o fabricando o construyendo los núcleos donde se van a fecundar las reinas que tenemos que enjaular. Acá tenemos dos colmenas criadoras que tienen sus respectivos marcos con celdas por nacer mañana. Vamos a enjaular, pero el clima ha estado malo con lluvia y temperaturas bajas. Por lo tanto, ni ayer ni antes de ayer pudimos construir o fabricar núcleos, que es donde se van a ir a fecundar. Estamos con el clima en contra y hoy día vamos a limitarnos apenas a enjaular. Y seguramente mañana ya estaremos colocando en las jaulitas para llevarlas a fecundar. Gracias. 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 Gracias.